Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hoy con una leyenda nuevamente que ya lo tuvimos en el canal, por suerte Pupi. ¿Qué haces querido? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por sumarte, como siempre con la buena predisposición. Hoy al reto de los 90 segundos te ponemos a prueba cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. ¿Cómo la ves? Bien, bien, bien. ¿Sí? Ahí con fe. Concentrado, concentrado. Salimos rápido, salimos rápido. Bueno, vamos a ver cuántas preguntas puede contestar el Pupi Zanetti en 90 segundos. ¿Tu ídolo de chico? Bocchini. ¿De qué qué podrás hincha? Independiente. ¿El mejor en tu puesto hoy? Dani Alves. ¿Y el más parecido a dos en la actualidad? Molina. ¿Quién es el mejor cuatro de la historia? A mí me gustaba el negro Klausel. ¿Zanetti o Dani Alves? Zanetti. ¿Qué es peor, peor a final de Libertadores contra tu clásico rival o descender? No, no. Libertadores. ¿Tu mayor logro? La Champions. ¿Algo que haya quedado pendiente de tu carrera? Ganar un Mundial. ¿Y algo de lo que te arrepientas? De nada. ¿La derrota que más te dolió? Corea-Japón. ¿Quién es el máximo ídolo del Inter? ¿Del Inter? Bueno, Jacinto Facchetti. ¿Te considerás el jugador extranjero más importante de la historia del club? Creo que por los números, uno de los más importantes. ¿Un Mundial que merecías haber jugado? 2006 y 2010. ¿Cambiarías todos tus títulos por haber ganado un Mundial? No. ¿El mejor jugador con el que jugaste? El fenómeno Ronaldo. ¿Y el que más te costó marcar? Zinedine Zidane. ¿El mejor técnico que tuviste? Mourinho. ¿Y el peor? Tardelli. ¿Te gustaría ser técnico? No. ¿El estadio más lindo del que jugaste? El Maracaná. ¿Y el más complicado? El Camp Nou. ¿Un equipo en el que estés cerca de jugar? Real Madrid. ¿Y uno en el que nunca hubiese sido? Milan. ¿Hubieras preferido jugar en Boca o en River? En Boca. ¿Quisiste volver independiente? Soy inche independiente, pero no tuve la oportunidad. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno. Pupi. ¿Cuántas preguntas pensás vos que contestaste a ver? Eh, fueron bastante. Creo que toqué los 30, ¿no? ¿Vos sabés que toqué los 30 o no? Estuvimos ahí, estuvimos ahí. Fueron 26. Estuvimos cerquita. Estuvimos cerquita. ¿What? Con un total de 26 preguntas contestadas, Javier El Pupi Zanetti se sumó a la temporada 2023 del reto de los 90 segundos versión fútbol. Escuchame, si me das 30 segunditos más te hago nomás 5 más que me quedaron ahí para el ping pong. Dale. Ok. Describí tu juego con una palabra. Eh, ofensivo. ¿Tu mayor virtud? Eh, polifuncional. ¿Tu mayor defecto? Eh, que me gusta estar siempre peinado. ¿Cada cuánto te cortás el pelo? Cada 23 días. ¿Tu mejor socio en la cancha? Mi mejor socio en la cancha, eh, escucho cambias. ¿La mejor camillota que cambiaste? Eh, con el fenómeno Ronaldo. Si no hubieras sido jugador, ¿qué habrías sido? Cantante. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo? Eh, compré un departamento. ¿Libertadores o Champions? Eh, Champions. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Eh, para mí es el fin de veniente. Vamos con las últimas. ¿Quién es hoy el mejor jugador del fútbol argentino para vos? ¿El que más te guste? Eh, ¿el que más me guste del fútbol argentino? Ah, me mataste. Les decíme, pues estaba, a mí me encanta Julián Álvarez, pero ya lo vendieron. ¿Y Enzo Fernández también? Enzo Fernández, Enzo Fernández. Está bien. Los dos. Muy bien. ¿Hacer un caño? Uh, bucinazo. ¿Hacer un caño o pegar una buena patada? Ah, hacer un caño. Vamos con la última. ¿Ganar cómodo o en el último minuto? Ganar siempre. Pupi, muchísimas gracias como siempre. Lo último que te pido, que desafíes a alguien, a quien vos quieras, para que intentes hacer más preguntas que vos en 90 segundos. Desafío a responder más preguntas en 90 segundos a Bambán Zamorano. Uh, divino. Bueno, gente, si les gustó y si quieren ver este video, los invito a suscribirse, dejar un me gusta. Está complicado Zamorano, pero vamos a hacer lo imposible. No, está acá, está acá, está acá. Vamos a hacer lo imposible, vamos a hacer lo imposible ahí para conseguirlo. Así que bueno, Pupi, muchas gracias nuevamente como siempre. A vos. Hasta la próxima, gente. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau. ¡Suscríbete!